...los 1.200 niños y niñas que han participado durante estas navidades... ...en las competiciones deportivas organizadas por el Patronato Municipal de Deportes de Puerto Llano... ...como ya es tradicional, recibieron el pasado jueves 5 de enero... ...las medallas y trofeos de las distintas modalidades deportivas... ...en un pabellón Luis Casimiro que se quedó pequeño para la cita. La mañana del día 5 ya es tradicional en Puerto Llano en llenar el pabellón Luis Casimiro... ...llenarlo de familias porque no solo vienen niños, vienen todos los niños acompañados a sus padres... ...a recoger todos los premios y todos los trofeos que durante las navidades... ...se han estado organizando en la ciudad. Uno de los objetivos del ayuntamiento es conseguir que los niños también realicen actividades conjuntas... ...durante las navidades, ofreciendo así una alternativa distinta. Con estas imágenes se demuestra el buen estado de forma por el que pasa... ...el Deporte Base de Puerto Llano. De hecho, su patronato municipal de deportes cada vez crece más. En Puerto Llano es deporte, hoy en día hay muy poca gente que no practique el deporte... ...tenemos que recordar que aquellas familias con situaciones económicas complicadas... ...tienen la posibilidad de hacer deporte de manera totalmente gratuita... ...a través de distintas ayudas que hace el ayuntamiento de Puerto Llano... ...por lo tanto aquí en nuestra ciudad, quien no hace deporte... ...es porque realmente no quiere o no le apetece. Se han entregado medallas y trofeos a los primeros clasificados en deportes individuales... ...como el campo a través, tenis de mesa, badminton y tenis... ...y en deportes colectivos como baloncesto, balonmano, voleibol y futbol sala. Al finalizar la entrega de medallas y trofeos, como es costumbre... ...se sortearon multitud de regalos entre los pequeños. Y recuerda que esta Navidad, comprar en el comercio de Puerto Llano tiene sentido. Ayuntamiento de Puerto Llano